Hola a todos coleguillas, aquí estoy Saenza con el juego Cry of Fear, en este desastre en donde estábamos metidos, el tren a punto de despeñarse por un precipicio a lo uncharted y... espera vamos a ponernos... hay que no tenemos linterna no tenemos nada de nada y teníamos que escalar por aquí algo que me desespera en este juego los putos saltos... mira 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 que se cae, que se cae y nos vamos a la mierda no me jodas encima aquí con tensión a que me muero ahí 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 ahí... ¿para dónde tengo que saltar? ah vale... mierda, que me voy, que me voy, que me voy no creo que te voy a saltar por ahí, ¿no? ¿por dónde tengo que ir ahora coño? vale y su puta madre, encima me meten... brisa vale, bien, bien, bien madre mía, madre mía, madre mía ¿por dónde tengo que ir? ¿por dónde tengo que ir? pero quiero saltar ahí, hijo de puta madre mía, que se ha tirado el hijo de perra, que se ha tirado joder me estás poniendo de los nervios, ¿eh? a ver, a ver, a ver, a ver me voy, me voy a la mierda me fui hijo de puta hijo de puta madre mía, me tiene desesperadito, ¿eh? pero desesperadito total vamos, o sea, qué manera de joder la inmersión en un juego con putas mierdas de este estilo que nadie las ha pedido madre mía madre mía coño vamos a ver por favor por favor, sal de aquí venga, tío que está claro que es por ahí coño menos mal madre mía menos mal qué puto estrés en serio, ¿eh? vamos, o sea que voy a hacer un corte aquí en el vídeo para que no veáis todas las veces que me he desesperado y me han matado madre mía es que el personaje salta muy mal encuentra tu camino hacia el bosque muy bien pues encontremos el camino hacia el bosque sin objetos, sin nada no está por aquí mi mochilita no hay nada que pueda recuperar no, no ah, bueno, mira, una jeringa algo es algo, ¿no? de todas maneras la voy a equipar en el 1 total, no tengo otra cosa ahora mismo oye, una linterna yo lo agradecería, ¿eh? y ahí hay un coche aparcado yo es que no estoy viendo la mierda probablemente debería coger una de esas linternas probablemente mira, que viene un palo hijo de puta ¿por qué me hablas ahora en otro idioma? hemos conseguido una linterna una linterna pero funciona o no funciona coño, si esto es que funciona una linterna pues funciona de puto culo, ¿eh? tengo que decirlo ay, por cierto vamos aquí para el palo yo que sé, aquí en el 3 palos hay muchos así que deduzco que los palos se tienen que romper al pegar vale, que vuelvo al principio coño, ¿por dónde mierdas tendré que ir? a ver aquí hay un coche que no vale para nada esto no se puede abrir que extraño a ver, ¿qué es esto? a ver, mira hemos desbloqueado nuestra joder si yo voy andando por el bosque pero por nuestra salida ah, que aquí hay una puerta coño oye, yo agradecería un punto guardado más que nada para evitar la locura del del tren de antes otra vez no me fueran a matar no me fuera a pasar alguna desgracia y tuviera que otra vez hacer todos esos saltos por aquí, por aquí, por allí que tengo que seguir las luces, ¿no? por lo que veo bueno, pues yo las sigo mira, por allí a lo lejos hay más luces que ya no sé si es de donde estuve antes este sitio parece que es nuevo, ¿verdad? o no ay, mira, que vuelve creo que he llegado otra vez al principio me cago la leche ahí hay otro farolillo pero que a lo mejor ya pasó antes por aquí aquí sí sí, ¿verdad? ese es el del principio antes coño madre mía nada, vamos para la derecha no, joder a ver vale es el del agua vale, que lo mismo tengo que ir por aquí arriba, ¿no? del tronco vale, mira, ahí hay una puerta voy a mirar por aquí no hay nada interesante, ¿no? no parece que haya nada para recoger pues nada ven, pues para la puerta ahí hay otro farolillo ahí hay otro farolillo el siguiente bien, por allí por allí se ve claridad por aquí tiene que estar el siguiente farolillo, ¿no? ven, ahí está un precipicio, cuidado pero vamos a la mierda de puta estoy mal que perdió mira, hay otro farolillo otra puerta no será la misma por la que he entrado ¿cómo agradecería un mapa? ah, no, bien bien, 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 bien por aquí no hay mucho, ¿no? pues nada, sigamos recto ahí está ahí una luz ¡pues mi madre! ¡ay, mi madre! no, por favor no, el de la motosierra que no por favor, por favor un inventario lleno ¿qué? ¿tengo que tirar algo? un dornos que no sepa qué mierda sirve no, 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 no necesito un dornos para abrir la puerta el dornos que tiene que ser un pomo Dios, este va a atravesar la puerta en cualquier momento como si no lo supiera otro punto guarda por favor ¡ay, sí! ¿quién es el hijo de puta que está gritando? que es más que me he quedado sin palo un segundo a ver por aquí ah, vale aquí hay otro palito un momento ¿puedo ponerme las dos cosas? palito ahí, ahí ah, mira una jeringa que rica, que rica vale pues hay que agacharse por aquí ¿quién jadea? Dios, más bosque no Dios mío ¡hija de puta! ¡que son muchas! ¡hija de puta! este es demasiado pesado ¿y cómo ¿y cómo lo abro? nada, tendré que buscar algo por aquí por algún lado Dios mío ¡otra que viene jadeando! ¡toma, hija de puta! ¡vuelve a jadear! ¡sí te saca las pelotas! ¿eso sí puedo meterme por aquí por la ventana? ¡uy! ¡casi, casi! no bueno, plio Dios mío ¿qué hago? tengo que hacer ¿cuál es el significado de la vida? ¡toma! eso no se rompe, ¿no? ni este tampoco se rompe por aquí es por donde he venido ¡coño! el farolillo vale 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 esta casa es nueva, ¿no? unas tijeras inventario lleno pues nada ¡ala! miras tijeras a que tengo que buscar la otra mitad a que me hacen buscar la otra mitad drop me anda, leches o sea, es aquí donde tengo que hacer algo ¿no? a ver ¿qué dice, qué dice, qué dice? pues eso, que yo creo que necesito la otra parte ¿no? ¿verdad? pues no sé dónde está la otra parte de las putas tijeras ¿cómo van a hacer aquí perder la vida entera? buscándolas a ver a menos no tengo al motosierras ¿eh? quieras que no eso para mí es un gran alivio joder es que ya podías tener un foco un buen foco para alumbrar hacia el frente es que no sé ni por dónde estamos hostia hostia la hija de puta ¿dónde mierdas están las tijeras, tío? la otra mitad que es que seguro que es lo que necesito me cago en la puta esta es en la misma casa de antes, ¿no? ¿ah, no? ¿estás diferente? mierda y no tengo armas no tengo armas me cago en la puta vale a ver, a ver, a ver, a ver vamos a equiparlo al 3 y vamos a matar a la otra hija de puta ¿dónde estabas hija de puta? ala ahora vuelves por aquí tienen que estar las otras tijeras, ¿no? tío, que por aquí estén la otra parte de las tijeras no me jodas ahí ahí bien a ver vamos a combinarlas perfecto vale perfectísimo ¿dónde se salía? ¡ah! ¡una jeringa! como había entrado todo nervioso por las capullas esas ah, vale ahí está venga vale que hemos cortado la cuerda se supone, ¿no? esperemos encontrar ahora aquí algún palo mejor que un palo de momento un punto guardado esto a mí me da una vida mierda, tío esto es un sinsentido coño es que otra vez llego otra vez al mismo punto del guardado me da igual por dónde borde ¿eh? me voy a meter un chute me voy a meter un chute me voy a meter un chute lo mismo subo ahí arriba y hay algo que coger porque la verdad es que este pedrolo así si me queda oscura ¿podría pasar o no? eso ya es que es por probar ¿sabes? lo mismo oscura se ocultan los cadáveres me cago tanto puto grito tanto puto grito me cago a la leche ¿pero qué es lo que no estoy viendo? si por aquí va a haber alguna puerta que no estoy viendo míralo míralo haciendo el puto chorra y estaba ahí la puerta vale uy no me ha agradado ese grito ¿qué pasó? ¿por qué se ha abierto la puerta? ¿qué locura es esta? ¿qué locura es esta? no sitä ¿que locura es esta? eso no quedará joder Venga, ciérrate, cabrón Mierda, se ha pasado Joder, el deportazo me está dando la cara Esto es peor que aquel día que fui a pedir hipotecas a los bancos Vamos Hijo de puta He buscado aquí por si hay alguna jeringuilla o algún punto de guardado Y no hay nada de nada, me cago en la hostia Hombre, mira, aquí de vez en cuando hay algún relámpago que alumbra un poco Nada, ¿no? Vamos a ir debajo de las farolas Este poquito de iluminación, algo de paz me transmite Ya mira, ahí al fondo hay más luz Eso es bueno El doctor Lo hace psicomantis ahí con la máscara Antes de meterme vamos a investigar por aquí A ver si hay alguna cosilla que coger Nada, un par de coches Que le estrella siempre Que están hechos mierda Nada, nada No jeringas, no armas Bueno, pues entremos No queda otra Por aquí, por aquí Por aquí nada Por aquí nada No jeringas No puntos de guardado No, tampoco hay sustos Vale Esto seguro que está cerrada, ¿no? Ah, no Voy a ir esto por la derecha a un balcón Digo, seguro me tengo que colar por ahí Oh, qué bonito A ver, qué para acá Ahora Reivindico la necesidad de un mapa, eh, tío Habitaciones vacías Habitaciones igual de vacías Aquí tampoco hay nada Bueno Aquí se lo han llevado todo, eh Vamos, vamos, vamos Que no han dejado nada de nada Bueno, y mostré ya normal Y me estoy saltando cosas Me he recorriado todo este pasillo Y no veo nada Ah, vayamos Voy a abrir la puerta Que bloquea las caderas Necesita electricidad Esta puerta, ¿no? Uy Espera un segundo Antes de bajar por aquí Por lo mismo soy el único Al que no le parece buena idea Meterse en un garaje O sea, en un sótano Pero bueno Vamos a revisar Nada Joder Por ahí alguien pegando gritos Haciéndose de notar, ¿verdad? Por aquí ya había estado A ver Joder, tío Por ahí hay algo Alguien al que le duele algo, eh Vale O sea, nada Que me he recorrido Todas las habitaciones Una a una Para no encontrar nada Pues nada, hala Vayamos al sótano Joder Y vamos más abajo Toma ya Venga Más abajo Nuestro es para activar la electricidad Ya se podrían encender al menos las luces Joder Más abajo aún ¿Dónde me estás llevando, hijos de puta? Oh Mucho mejor O sea, vengo a activar la luz Y me dan una linterna justo antes Coño, ¿qué pasa aquí? ¿Paso ha venido aquí? O sea, ¿paso me he metido aquí? ¿Hay una palanca? ¿No hay un nada? Ah, coño Vale ¿Qué? Un tipo de puzzle, ¿no? Me imagino que tendré que activarlos todos, ¿no? Perfecto Que encuentra el doctor, ¿no? ¿Se ha pasado? Ah, vale No me ha gustado ese sonido Joder Joder, pues sí Hay lucecitas Pero vamos Que tampoco es que hagan gran cosa, ¿eh? Hija de puta ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! Que hay un niño que me pega Hostia, que le ha salido un bicho de la tripa Joder Y no me dan un arma Tengo que estar aquí a puñetazos Una bolera Una bolera aquí Bueno, ¿puedo coger un vuelo para pegar con el vuelo? ¡Uy, qué bueno! Pásala, tiramos esta puta mierda Que no vale para Qué bien Está descargada Bueno Es un principio Vamos a tirar el vuelo Toma Mira a ver cómo se han tirado ¡Ajá! Nota de Puneer Hay algo extraño en el doctor Puneer Doctor Puneer Podría ser Pues no sé qué podría ser Vamos a cambiarnos de zapatos, ¿no? ¿No? ¡Ay, ay! ¡Oh! Una jeringuilla Coño, pensaba que había cogido munición ¿Qué jabones ahí? ¿De qué te jodan? Vamos a salir Porque no sé si hay que hacer algo ahí Donde el cabeza libro ¿Qué ha pasado? Prefiero este arma antes que esa ¿Qué quieras que te diga? ¡Ay! Ahí está Oh Joder Una escopeta Y yo con el inventario A tope ¿Y entonces qué tengo que hacer? Nada, me iré a matar al del libro en la cabeza ¿Qué más voy a hacer? Es que algo habría interesante, ¿no? A ver Bueno, pues, balas No había nada más, ¿no? Los jabones Los jabones Los de club de la lucha Rosita, rosita Joder No hay nada más, no hay nada más Joder A ver Ya me gustaría poder coger la escopeta Pero Pero Que sospecho que la pistola me va a ser más útil Al menos tengo más balas Bueno, pero si por aquí es por donde vine De abajo De activar la luz Por nada, ¿subamos para arriba? ¿Qué pasa, tío? ¿Y ahora qué pasa? Ahora que estoy aquí arriba ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde tengo que ir? Ah, por aquí arriba Ay, qué rico, qué rico A ver, a ver, a ver Coño Coño, coño Coño ¿Qué diablos quieres? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad! 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 El subterráneo, el chico que te asustaste, ¿recuerdas? Quiero que te vayas. Abre la puerta, ¿verdad? Estoy cansado de todo esto. No, la puerta está abriendo ahora. Pueda para mí, ahora. Yo... Si lo hago... ¿Puedes abrir la puerta para mí? Sí, tengo que estar aquí. Es la pistola que he soltado, macho. Es la pistola que he soltado. Es que necesito... pues nada. Pues lo que voy a hacer es soltar esta. A ver... y ahora la recogeré. Hija de puta. Hijo de puta. Bueno, aquí está la pistola de la moneda. Una pistola que no... Que no puedo usar porque ni siquiera hay bala. Porque si todavía pudiera usarla... Hijo de puta. Hijo de puta. Corre, corre, corre. No hay... No hay armas en la ventana. ¡Mira, mira al hijo de puta que está ahí detrás! ¡Eres un maldito maldito! ¡Te mataré! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer Pues lo siento chicos, lo siento, lo voy a dejar aquí Ya en el próximo día cargo justo en este punto porque me toca mucho los cojones Voy a tener que repetir desde que he entrado al sanatorio este Desde mínimo, vamos, o sea, como que 15 minutos o 20 No, lo siento Aquí lo dejamos y ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!